La Dirección Nacional apoya a la Presidenta del Partido Popular de Madrid y además entendemos que las explicaciones que dio son bastante claras. Ella en ningún caso quiso referirse de forma despectiva a Andalucía, sino todo lo contrario. Lo que quiso es reafirmar que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más solidaria, la caja común de los presupuestos públicos, lo cual es una obviedad y que además están encantados de serlo, porque eso quiere decir que son el ejemplo de sociedad abierta, de comunidad solidaria y, por supuesto, eso también tiene su correlación con lo atractivo para los inversores y para el establecimiento de las empresas. Yo creo que nadie puede decir que la Comunidad de Madrid no sea solidaria con otras regiones y, además, tal y como hacen nuestros compañeros del Partido Popular en Andalucía, probablemente lo que tiene que preocupar en Andalucía es que el Gobierno de la Junta no gestione bien los impuestos, que son los más altos de España. Ahí no hay que hacer ningún debate entre autonomías, sino sencillamente que las autonomías gestionen bien su presupuesto. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que en Andalucía, evidentemente, nos gustaría que hubiera mejores cifras de empleo y mejores cifras económicas, pero como nunca gobernó el Partido Popular no se nos puede mirar a nosotros. Nosotros estamos a favor de la solidaridad interterritorial y defendemos tanto al Partido Popular de Andalucía como a la presidenta Cristina Cifuentes en su actuación en Madrid.